¡Yepa! Pues no, voy a jugar una dominación Con la Dominion esta Ahí, la Dominion, la La Bullpup Joder, la Bullpup, la arma esta Que dicen que esta muy cheta No se que, a ver, le gusta a mucha gente quejarse por ahí La verdad que no la he probado mucho He jugado nada, 5 minutos Porque la desbloqueé hace poco Y voy a probarla a ver que tal La verdad que con la mira el reflexo me mola una mierda Porque me gusta más la cobra O la otra, no me acuerdo como se llama Pero bueno, voy a ver que tal Como se me desenvuelvo en el temario Mira, no se que se cerraba la puerta esa Me toca en el equipo de ganador Por suerte porque Muchas veces toca en el equipo de cojos Y hay mucho que quedes tú primero O hagas algo Hay manera de ganar Que bueno, no, no quería decir que iba a ser muy bueno Porque se iba a ser malísimo Pero bueno La verdad que no había juego de dominación Los mapas nuevos Me ha dejado bien rustido al cabrón Cago un nena Quería hacer unos vídeos de A ver, el helicóptero se me da más o menos bien A ver, no soy un experto Seguro que hay gente que Buah, soy buenísimo con él Y yo conduzco con unos ojos vendados Pero bueno, bueno Normalmente todo se me da Y quería hacer unos vídeos de cómo más o menos Cómo desenvolverme en Depende de qué situaciones Pero bueno, no sé si lo haré Porque A ver, cuando tenga tiempo No trabajo esas mierdas de verano O menos por un tiempo Pero bueno De momento ni me dio Aquí estos temas solo que laguna Me dice un puto ser Con poca gente encima Si es un normal Perdí Se hace mala pinta en el suelo Mira que gente Ese es buenísimo Bueno, me da tiempo de vida ese Me han mandado la mira a Láser Que eso va bien Y aquí hay Joder, que ni nadie Me viene a haber metido Me lo sé por con más gente La verdad Encuentro que Tiene muy pocas balas La arma esta Entonces mira Me he quedado sin cargadores A lo que dura A lo que empiezas a matar un poquillo Pues me siguen Creo No Me empiezas a matar un poquillo Pues te quedas sin balas O sea que Suerte Ya se puede hacer la trama de la rana Me voy por detrás Y no hay nadie Están todos muertos Y me voy sin balas En serio No puede ser verdad La mantabla No me reviváis Porque no tengo munición Y me revive Eh, muy bien Pues no Le cojo el arma ese A ver que lo lleva Hostia Que hace con esa mira De mierda La verdad Que apestáculo Esta mira Pero bueno Me dispara Tío Y esta es mogolés Joder Yo estoy flipando Yo sigo a cambiarme de arma No sé ni cual arma tengo Ah, coño La Bulldog Tiene 50.000 cosas Se va por aquí No sabía Por aquí No Puedo debo estar Todo perdido Iba a matar Cuchillo ese Pero por eso no matarlo Yo lo siento Y me voy a quedar sin munición Lo que he dicho Menos una munición Esta mía La de arma Lo mato O se la han cargado ya Y me matan por detrás Muy bien Y aquí aparezco Tiro cu... Ah, coño No Uf La verdad es que es un poco guarro Estar aquí subido Pero bueno No puedo subir Mira un poco aquí Es que disparas a uno Y ya te cargas El munición Tío Es que guardas la gente En serio Tío Un abortisto Y aquí hay uno Fijísimo Lo presiento No sé subir Soy mongolo Perdón por detraso Y por aquí me siguen Diría ¿Ves? Los arriba Había escuchado Ah, no Está arriba Me cago en Bueno, no O no No es este Joder, es demasiado Es que el bulldog Mata Pero... No sé Disparas a uno Y ya Tienes que recargar Y menos una de munición O sea que Mierda santa No tengo más mirillas Ni mierdas Ahí coño Yo quiero esta La coyota y la cobra Pero bueno Voy a poner la mierda Estas A ver Ahí quedas Y aquí detrás Necesitamos un sitio Uff Qué malo soy Joder La verdad que 160 Va, esto está ganado Seguramente Ahora veamos esta Vanerica Uff Perdón Estoy costipado Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero No Dale like, suscríbete y todo ese tema Es broma, es lo que se haga las cojones Si os gustan los vídeos que voy poniendo Cada mil años que subo alguno Es lo que me apetece Pues ya lo harí vosotros mismos La verdad que Total, no es una cosa que me propone Pero como es tan guarra la gente Hay una que arriba ¿Cómo coño suele ir a peña? Joder, matan por la puta espalda ¿Qué hace ahí? ¿Ves? Todo el mundo con la puta Un lock de mierda Pero bueno, esto está ganadísimo Porque los otros Los otros equipos Los otros edificios Como son normales Dios Mira que más bongolico No por la espalda Ah, no Pues estoy más sordo Que la mierda Pues por aquí sí que se ha ido uno Bueno Pues que Dios me conserve Lo he ido Porque es Mamma mía De Mamma mía No me conozco los respawns O sea, no sé ni por dónde aparece la pipal Mira que hay uno ¿No? Ah, no, está en el putefiz de arriba Ah, mira, están ahí arriba A ver Joder, soy malísimo Le dejo 6% Me cago en No es Mike Bundy Besaos aquí arriba, tío ¿No se cansa, no, tío? Yo soy ahí arriba, tío Es que No me lo quitan, joder No soy de cojones Ah, coño Ah, por aquí no A ver si consigo cazar A alguno de estos ¿Ahora hay nadie o qué? No, yo iba a irme ya para el otro lado Para matar Al otro En fin Se está acabando esto ya, ¿no? Sí Machos buenos Somos En el mismo dominación la verdad que para matar y Y para pillar aim es el mejor Porque en conquista Un poco pastel la verdad Joder Soy la bestia, tío Es que en este mapa no me ha molado En dominación, demasiadas casas y demasiadas mierdas Para subirte por ahí Entonces pasa lo que pasa Si estás en el equipo que hace eso Pues no coges una puta bandera Joder Justo se ha acabado la puta partido Cuando me voy a tirar nada Pues no hay acceso A ver con el Ellie Quería hacerlo A ver si tengo tiempo Y eso Espero que no os haya gustado el vídeo Y que no lo veáis nunca Jeje En fin A ver si es algo de mierda de rango Puedo ser que no Casi Así O soy suboficial de mierda Besos